Hola que tal, nosotros somos Master Cumbia Y a través de este video les invitamos y les decimos que el evento del 4 de junio en San José Tzal Es un evento 100% confirmado, allá nos vemos Recuerden bien, 4 de junio del 2022 en San José Tzal, Yucatán Allá nos vemos, tus amigos de siempre Master Cumbia